En esta base de datos tenemos los clientes y sus respectivos ingresos mensuales. En esta columna haremos que aparezca lo siguiente. Si el ingreso es mayor o igual a $5,800 dólares, aquí vamos a aumentarle un 3% de su ingreso. De lo contrario, le disminuiremos un 9%. Para ello utilizaremos la función Sí. ¿Y cómo funciona? Para recordar más fácil cómo se usa esta función, leeremos así. Si se cumple esta condición, hacer esto. De lo contrario, hacer esto otro. Nada más con esto. Ahora lo aplicaremos. Nos ubicamos primero debajo de donde dice Solución. Colocamos igual, escribimos Sí. Doble clic donde está con color azul. Ahora primero va la condición. ¿Cuál es la condición? Si el ingreso es mayor o igual a $5,800 dólares, esta es la condición. Si es que, ¿verdad? Si el ingreso, hacemos clic en ingreso, es mayor. Colocamos el símbolo de mayor o igual. Ahora colocamos el símbolo de igual a $5,800 dólares. Esto es mayor o igual. Si ocurre esto, ¿qué se hace? Se aumenta un 3% de su ingreso. O sea, a este ingreso le voy a aumentar, o sea, le voy a sumar un 3%. Así que 3% de su ingreso. El D significa multiplicación. D, ahora su ingreso. Clic otra vez donde está ingreso. Ya está. De lo contrario, o sea, ahí termina. Ponemos punto y coma. No se olviden que pongo punto y coma, porque acá debajo me dice punto y coma. De repente en tu computadora solamente dice coma. Listo. De lo contrario, ¿qué? Disminuirle un 9%. O sea, este ingreso voy a disminuirle. O sea, voy a restarle un 9%. ¿9% de qué? Del ingreso que ya tiene, ¿verdad? Siempre el porcentaje tiene que estar multiplicado con algo. Y acá se supone que es del mismo ingreso. Cerramos paréntesis. Y entonces ya hemos completado las tres partes. Acá la condición. Si es que se cumple esta condición, hacer esto. De lo contrario, hacer esto otro. Enter. Y ya se aplicó. Ahora, para que se aplique a todos, nos ubicamos en la parte de abajo. Que aparezca esta cruz de color negro. Y doble clic. Y listo. Ya está para todos. Ahora vamos a verificar si es que ha funcionado. Acá dice cuando el ingreso es mayor a 5800, se aumenta. Pero si es que es menor, se disminuye, ¿verdad? Y acá se ha disminuido. Este es menor a 5800, se disminuyó. Y acá decía, si es mayor o igual, se aumenta. A ver, vamos a buscar alguno que sea mayor o igual. O si no, acá probamos. A ver. Un número más grande que 5800, por ejemplo, 7000. ¿Y qué ocurrió? Aumentó, ¿verdad? Aumentó. Entonces ya hemos comprobado que funciona lo que hemos hecho. Fin. Para ver las demás clases, solamente entra a esta página, cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Entramos aquí donde dice videos de Excel. Y por acá, donde dice lista de todas las clases de Excel. Solamente hagan clic en videos aquí y aparecerá toda la lista de videos.